hola jesús ramón hola roberto buenas tardes cómo andas bien bien aquí analizando toda esta situación de coronavirus tecnología de derechos que en definitiva son temas que mucha gente los pasa así como como de lado en momentos como este porque se enfocan en lo que es una pandemia pero desde el punto de vista médico pero no los otros efectos que están relacionados si a mí lo que me ha ayudado roberto te digo para para esta época y este tiempo que tantas cosas amalgamar es recordar una una frase que no me acuerdo a la persona de que se trata pero dijo algo así de que la vida es una fiesta a la cual llegamos cuando ya ha empezado y nos tendremos que ir aún no habiendo concluido la fiesta entonces si entonces tenemos que buscar la manera de vivir cada rato incluso la soledad la experiencia cognoscitiva los relacionamientos los distanciamientos y buscarle algún sentido y en este caso pues el derecho ha sido un nutrimento para quienes amamos esto y para quienes buscamos la comunicación el ser útil y el dar algo algo para la gente y en eso pues estamos en esta mañana así es así es mira antes de que nos presentes aspectos sobre tu trabajo y tu preparación yo te voy a comentar algo yo hace poco tiempo participé en una charla que me invitaron sobre tecnología pandemia y derecho y advertí y entonces y aquí nuevamente advierto que mi área de investigación y de profesional y académica no es directamente relacionada con tecnología sino más bien es desde el punto de vista más tradicional del derecho y derecho constitucional derecho público etcétera pero hay lugares donde 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 cuadran entre sí no esa si es el área en que la que tú te mueves es más dirección más relacionada con las tecnologías entonces me gustaría para que uno nos digas cuáles son tus antecedentes académicos docentes y que nos puedes digamos ilustrar de cuál es esa área específica en la cual tú te estás desenvolviendo hay una curiosidad que comenzó hace tiempo incluso antes de las leyes relacionadas a las tecnologías de información en venezuela este en la cual pues con el grupo de pasantes que yo tenía en la fiscalía en donde el ministerio público donde estuve 20 años de servicio desde allí pues hubo una curiosidad por por conocer estas maneras de conectividad y de transmisión de comunicación y empezaron las investigaciones sobre estos temas y estábamos en el ministerio público como fiscal del ministerio público desde allí hubo la posibilidad de desarrollar diferentes temas y desarrollarme como profesional en diversidad de aspectos es decir no fui un abogado simplemente en el estricto desarrollo académico sino que me dediqué también a hacer especialización en gerencia pública en derecho penal propiamente otra especialización en derecho informático y bueno la maestría en el área penal y estudios doctorales también en relación a al derecho constitucional y y luego pues en pxc en relaciones internacionales y y otros tipos de estudios pues que han dado una amalgama de de conocimiento y de experiencia que ha llevado a que haya una especie de conocimiento multidisciplinario en el cual he podido imbuirme y desarrollar entonces ocurre que las tecnologías de información en relación al derecho también las he vinculado con las con los aspectos de seguridad y gerencia que son temas de mi dominio académico y también poco como referencia a los temas tecnológicos y de ingeniería que donde yo entrego al testigo a los especialistas en esas áreas desde ahí pues este desde la telemática la seguridad y el derecho he desarrollado una institución que se llama jurista el sexo y desde ella he transmitido el conocimiento multidisciplinario de todas estas informaciones y experiencias cognoscitivas de investigación criminal y de realización de procedimientos cuando estuve en el ministerio público que son de utilidad a las organizaciones a las instituciones públicas y también a los aspectos preventivos como de posterior intervención para entonces atender estos temas relacionados con la seguridad de la información y con los aspectos relativos al derecho de las personas Mira, me llama muchísimo la atención que, bueno, tu, digamos, tu desarrollo profesional digamos que se inicia en el ministerio público, la fiscalía que tiende a ser relacionada principalmente, y tú no lo has dicho, digamos en tu área con acciones de carácter penal, ¿no? El derecho penal, digamos, que siempre, siempre es el que llama la atención a los que no son abogados. Yo creo que de los abogados, aquellos que tienden hacia la parte, digamos, penal es porque lo tenían muy claro desde el inicio, a lo mejor, que esa era su materia y se quedaron allí, porque muchos que estudian derecho, cuando empiezan, digamos, el día a día del penal van alejándose a otras ramas, ¿no? Entiendo, pero para mí ha sido una experiencia imbuida de tantas cosas y de tanto enriquecimiento que toda esta vida ha pasado preguntándome yo he estado en el ámbito penal toda mi vida y mi madre me decía, ten cuidado, eso es peligroso y yo nunca capté eso en términos de experiencia directa de peligro inminente que yo lo sintiese, aunque sí lo tuve, ¿no? Es decir, que es un constante enriquecimiento realmente y no una experiencia únicamente cognoscitiva y académica, sino también es el pensamiento desarrollado en función de todo lo que se puede observar, que puede ser un riesgo organizacional o un riesgo en la seguridad de las personas y en el manejo de sus bienes y de su persona, propiamente. Pero es que lo que me llama la atención, y en eso quiero que ahondemos un poquito más adelante y, es más, corrígeme y vamos a tratar de ser bastante críticos en cuanto a que si se aborda el tema de lo que entendemos por información, comunicación, datos desde una perspectiva que venga del estado y desde el estado en el sentido del área del derecho penal y la parte punitiva, vas a poder tener una visión que es propia a la que ocurren los estados policiales es decir, tratar de limitar, de restringir, etcétera mientras que cuando tú lo vas a ver desde el punto de vista del derecho constitucional del derecho de los derechos humanos, el derecho a la información el intercambio de la información es una limitación al estado porque los derechos, digamos, humanos son para presentárselos ante el estado entonces yo creo que un efecto o un evento o un área de conocimiento tan interesante como las tecnologías desde esas perspectivas pudieran chocar o no entonces quisiera que de tus líneas de investigación nos expliques primero cuáles son las más recientes para tratar de entrar en el contexto de cuál es actualmente lo que estás haciendo y luego vayamos a lo que es la libertad de información garantías de propiedad, de propiedad y digamos la privacidad de las personas Cómo no, hay un aspecto que está en nuestra constitución encabezándola y es que es la exhortación a que nosotros seamos un estado social de derecho y de justicia y eso es una interpelación constante y una vivencia constante de cómo los actores que decimos tanto en academia como en el aspecto discursivo que la democracia está íntimamente vinculada a la participación y a las libertades pues inexorablemente el aspecto político está íntimamente vinculado al discurso Es decir, que la transparencia en las comunicaciones, la transparencia en el manejo de la información y en la producción del conocimiento tiene que ser de tal manera tangible tanto en un auditorio de juicio como en el discurso de conversación porque el ser abogado no está solamente circuncrito al conocimiento cartesiano o de la forma en que nosotros la hemos aprendido como abogados sino que el ser abogado propiamente encarna de sí mismo de manera transversal todos los aspectos relativos a la vida y en ese sentido pues lo que es democracia, libertades, derechos individuales, derechos a la privacidad están en el tapete ahorita y estarán luego toda vez que en una situación que propiciamos de encuentro a través de los medios tecnológicos que hoy afortunadamente tenemos pues no es la única manera ni debe ser la única forma en la cual nosotros debemos encontrarnos con la gente para transmitir lo que sabemos sino de los auditorios y los contactos y también de las formas normales que es la transmisión a través de la experiencia propia en las organizaciones y cómo aplicar el conocimiento para la prevención o la persecución en la investigación una vez ocurrido un hecho ilícito o un asunto de tipo ético que esté ocurriendo en una organización y que requiere ser entendido y sea ajustado para que actúe de manera regular toda esa corporación o esa pequeña empresa o esa pequeña organización que no tiene los lentes puestos para observar hacia dónde están las tendencias de ilícito, hacia dónde están los riesgos, hacia dónde están las seguridades. Entonces, la participación del conocimiento multidisciplinario que transmite no sólo los empleos de conceptos democráticos sino de tecnologías transparentes y también de desarrollo social y organizacional y de crecimiento humano en todas sus formas, pues es el discurso que acompaña la capacitación, organización y enseñanza de las nuevas tecnologías de información y comunicación a los funcionarios públicos como las organizaciones privadas que necesitan de ese conocimiento para ellos poder tener esos lentes y poder tomar decisiones ajustadas a derecho y actualizadas conforme al desarrollo de la globalidad y conforme a las necesidades que se tienen para el crecimiento de las sociedades. Mira, de tu exposición, de esas ideas que esbozaste, me gustaría que desarrolláramos dos ideas o dos bloques. Una sería Derecho, Tecnología y Privacidad Riesgos, Tensiones, Retos Y la otra, que es intención de este programa y de este emprendimiento y de esta plataforma, es a los estudiantes sea que son muchos jóvenes que todavía no han entrado a la universidad y entonces ven la idea del derecho como estudiar derecho es como algo demasiado estructurado y que está divorciado de la realidad Otra, a los estudiantes actuales que no han salido todavía de la profesión y que están, digamos, en esas aguas de que todavía hay muchas clases digamos, muy tradicionales que todavía no terminan de engancharse con estos conocimientos Y la otra, la educación y la formación de aquellos que ya tienen alguna profesión sea de abogado o multidisciplinario o sea, otras carreras frente a esto que es comunicaciones e información Con mucho gusto Roberto y gracias por esta oportunidad porque es propiamente lo que predico respecto a a lo que debe emocionar a la gente y a los estudiantes para incorporarse dentro de las universidades y quiero comenzar por el último aspecto que hablaste de la motivación a los estudiantes y a los que quieren emprender en estas áreas Cuando yo estudié Gerencia Pública hice esa especialización pues hace tiempo ya eso fue en los años comienzos de los 90 fue una experiencia de dos años y medio en un convenio entre Elieza y Corriplan que tenía un Instituto Venezolano de Planificación y fue una experiencia muy rica y en el Ministerio Público me preguntaban Jesús ¿y para qué sirve la Gerencia Pública en relación a tu trabajo de investigador y trabajar en el Ministerio Público? En ese momento nadie lo tenía claro ahorita nadie tiene dudas para qué puede servir eso pero es la experiencia de ser llamado a aquellas cosas que pueden haber sido como un hobby o como pueden ser una emoción o una tendencia de realización personal y de eso ser un apostolado porque ser abogado no queda en los tribunales o no queda en el bufete o no queda en asesoría es una manera de ser es una manera de comportarse es una manera de vivir el derecho del otro es una manera de respetar lo ajeno es una manera de concebir cómo enriquecer el discurso y hacerlo elegante para que se vea que la vida está impregnada no solo de categorías cognoscitivas y conceptuales sino de todo lo que significa ser en tanto que el otro exista y que yo debo respetar ese espacio también y en ello realizarme con el otro después vienen los debates después vienen las discusiones pero ese comunicado que le puedo dar y exhortación a los estudiantes es que no tengan miedo en atreverse a descubrir nuevas cosas aunque al principio no vean la luz sigan caminando y si no después tomen otra vía porque pero hagan lo que ustedes quieran hagan lo que ustedes quieren realizar y hagan de eso su manera de vivir incluso al presentar sus tesis hagan algo de tal manera que lo pueden llevar debajo del brazo como un pequeño proyectico de vida a ver si lo realizas en tu vida y eso es perfectamente posible lo he visto y es mi experiencia también en ese sentido te puedo decir que el desarrollo de los conceptos de privacidad como experiencia personal son temas bastante a veces controvertidos porque tienen que agregar con la hierba dulce de un lado de la boca y la amarga del otro lado a la vez y entonces a ver cómo haces para que la presentación de ese asunto sea entendido desde el ángulo de aquel de que la constitución prevé de que toda persona debe ser respetada en su espacio en su desarrollo pleno como sujeto valga decir en su desarrollo espiritual en su desarrollo intelectual en su desarrollo físico y que no debe ser interferido ni intervenido por ningún otro incluyendo al estado fundamentalmente y que no debe ser arbitrariamente abordado por ninguno sino circunstancias especiales y en eso pues nuestra constitución es muy rica en su artículo 60 en el 40 etc luego esto vino a desarrollarse este tema de la privacidad que no es más que la extensión real de los derechos al ejercicio de la libertad y esto que está en los derechos civiles dentro de esa constitución no es sino la posibilidad que es inembargable por nadie de desarrollarse plenamente en su individualidad y de manera plena sin que haya nada que lo pueda obstaculizar frente a esta situación de de hablar de la de la privacidad o el derecho a la privacidad está una manera de vivir y concebir la sociedad porque nuestras sociedades que se desarrollaron de alguna manera en democracia y ahorita tienen estos tipos de conflictos severos y graves respecto a lo que son los derechos las libertades de expresión el ejercicio de las libertades democráticas pues frente a otros derechos en el desarrollo de la de la de la personalidad encuentran un lugar es decir que la el derecho a la privacidad no está solamente limitado o vinculado a los sujetos como vida humana sino también a las organizaciones es decir las las organizaciones no deben ser abordadas por actividades de espionaje industrial pues las actividades de organización que se preparan como los prototipos de proyectos para desarrollos organizativos o de tipo comercial también deben ser respetados y frente a esto no es más importante eso que el desarrollo de la personalidad del sujeto dentro de lo que supone sus fotografías su conocimiento su conocimiento intelectivo el cual puede tener un valor personalísimo con un valor de tipo económico y de esto que conozco y he atendido casos relacionados con las violaciones al derecho a la privacidad personas clientes que he podido atender han tenido incluso que tener algún tipo de terapia psicológica para poder superar el asunto porque aunque ellos sean yo estoy bien yo voy a gimnasio yo yo hago esto yo hago lo otro yo me siento bien lo que está denotando es realmente un proceso de desequilibrio que conforma y fortalece aún más estos derechos desde la constitución desde la de la plenitud de respetar al otro como es como sujeto y también el de implementar una especie de apostolado e indicarle que las libertades personales están vinculadas a las libertades democráticas inexorablemente y que eso en el desarrollo de las sociedades no tiene sino un tipo de consolidación para que podamos ser una sociedad sana y una sociedad en desarrollo ahora este ajá no es que quería quería aprovechar también eso que estás diciendo estamos aquí en Venezuela y nosotros tenemos una realidad muy muy particular los ingredientes si tú decías de que tienes una ramita salada en una ácida en otro lado y otra nosotros tenemos un un convendio de ramitas con múltiples sabores pero estamos ahorita de manera global en una situación de una pandemia en la cual se ha vendido como una gran digamos panacea el hecho de las aplicaciones electrónicas y celulares etcétera para poder llevar lo que es el control de la pandemia etcétera es más pospandemia me preocupa más ¿cuáles son los retos de la privacidad como derecho fundamental derecho humano ante esta situación que estamos viendo que quieren digamos intervenir prácticamente todo hay intensidades dependiendo de las orientaciones epistémicas o ideológicas que puedan tener ciertas agrupaciones y ciertos estados para ello va a jugar esas tendencias de una nueva era globalizada que tendremos va a jugar un rol fundamental las corporaciones que son buscadores electrónicos y aquellas que son redes sociales porque en ellos se ha desarrollado toda una data un big data impresionante que puede dar información de cómo se comportan los sujetos cómo se comportan sus miembros los suscriptos y que incluso organizaciones como facebook y google nos pueden conocer mejor a nosotros mismos que a nosotros que nosotros como nos conocemos a nosotros mismos saben más de nosotros que nosotros de nosotros mismos nos interpela porque por ejemplo zuckerman que es el dueño de facebook también de instagram y de whatsapp ellos tienen combinación de datas incluso no suscritos personas que estén suscritas ellos consiguen data y conformen información y realizan perfiles de sujetos que pueden decir incluso los gustos que hacen por dónde van y a qué van esta información es una gran tentación de acceso para los estados y dependiendo sus orientaciones pues hacer uso de ellas para intenciones de tipo autoritario y eso es una gran tentación inmensa para entonces poderse establecer un discurso este dicotómico que si bueno o hacemos este ejercicio de autoritarismo necesario o entra en juego la seguridad pública o la seguridad de estado y esa dicotomía hay que rechazarla de todo plano como un elemento fundamental que no debe caber y que no tiene cabida dentro de las organizaciones y las sociedades modernas y que están contestes con los derechos humanos en el hemisferio en el que se encuentren y en ese sentido creo que va a haber un aumento de un nacionalismo de estado con ciertas vulneraciones de la privacidad porque van a considerar van a considerar que es necesario abordar aún más lo que el sujeto tiene como suyo para ver si eso es de interés la seguridad de estado o no lo es algo parecido a la ley en los Estados Unidos en el 24 de octubre del 2011 de 2001 perdón y que trajo pues toda esta referencia de que hay que entrar más en el sujeto para saber si eso constituye un elemento de riesgo pero también hay un elemento de tipo comercial que podemos mencionar por ejemplo en el caso de China que tiene todo este empuje que venía dándose entre el comercio norteamericano y el comercio chino y las sanciones y todo este proceso que vino dándose el cual lleva a ver que la comercialización y las relaciones financieras para que puedan realmente desarrollarse pues van a suponer que el derecho a la privacidad se desarrolle necesariamente porque de otra forma no va a poder ser sino van a seguir siendo una comunidad cerrada a los chinos es decir los esfuerzos constantes que han hecho en China por ejemplo para poder llevar a la identidad plena de quienes se suscriben y quienes tienen el registro de redes sociales internas pues no le ha sido posible en su totalidad y van a tener que pensar que para el desarrollo económico van a necesitar entonces que entender que la privacidad en el sentido amplio que estamos hablando del concepto de la salud personal mental espiritual y física supone permitir al ciudadano que tenga ese tipo de libertades obviamente pues en China no hubo sino una experiencia de otras naturalezas pues vivían casas pequeñas multifamiliares en las cuales pues estos conceptos que estamos hablando de privacidad les llegan a fue en el siglo XX y que han requerido que China ha tratado de involucrarse muchísimo más en la vida privada de los de los ciudadanos chinos pues van a tener que tener alguna fórmula de reinventarse para poder entrar a un relacionamiento de tipo comercial y el otro aspecto que puedo referirme a las vulnerabilidades transfronterizas y los accesos a la data sin autorización esto autorización reproducción etcétera esto pues supone necesariamente un relacionamiento y algún tipo de árbitro que puede ser la ONU para que esto pueda darse de una forma ordenada porque aunque en nuestra ley de delitos informáticos está previsto que aún habiéndose realizado una investigación en un país diferente a donde ocurre el hecho pues es necesario de que se lleve a cabo la determinación exacta de lo ocurrido sino el país que también ha tenido conocimiento puede investigar nuevamente el caso y llevarlo a su solución y cabe y acabe así es entonces y el último punto de referencia en este momento puede ser que creo que vamos también hacia una hipervigilancia tecnológica y biológica y el aumento de estas actividades va a ser como un supuesto necesario para tener algún tipo de seguridad dentro de los estados como un pretexto y que ello debe ser un empuje constante de los abogados de presentar que el derecho alcanza muchísimo más los derechos humanos alcanzan muchísimo más que los conceptos planteados para la seguridad de estado en ese aspecto sea el relator de los derechos humanos de la ONU tiene un planteamiento incluso para las organizaciones económicas ahora y las corporaciones que va a ser presentado en la asamblea general referido a que la responsabilidad que tienen las corporaciones y las organizaciones la van a tener que asumir de alguna forma sin que esto vaya a ir en pretexto de que va a afectar sus economías en desarrollo y que deben respetar la privacidad como un derecho inherente a el sujeto y a las organizaciones y no tener la excusa de que ellos están en su objeto el desarrollo económico simple mira una de las de las conclusiones a las que me gusta llegar en este programa en este tipo de conversaciones es evaluar cuál es el estado del derecho en este caso cómo puede ser qué evaluación tú qué valoración le das tú cómo está la situación en Venezuela y también global y cuando digo global es porque quiero que también referencialmente nos digas tú formas parte de manera activa en una organización ya que es internacional sobre esto todo lo relativo a comunicaciones e información quiero que ya digamos como reflexiones nos digas cuál es el estado del derecho y los retos tanto regionales nacionales y globales caramba una opinión puedo dar de esto pero como dije al comienzo la motivación fundamental está en que si nacimos con el derecho en un sentido amplio y que eso ha permitido desarrollarnos y que los demás sean pues no hay manera de borrar eso con una esponja de alambre y discúlpame la coloquialidad me refiero a que los principios que motivan al ejercicio de la abogacía y el ejercicio del derecho son inherentes al ser humano mismo y que ellos están impregnados necesariamente de vida de libertad de conocimiento de educación de familia este todo lo demás relativo a ello viene vinculado a cómo las políticas públicas pueden desarrollar esta actividad del sujeto nos toca a los abogados reflexionar sobre estos temas y ordenarlos pero lo fundamental está dentro del ser dentro de los sujetos que propugnan lo que es el ser el deber ser y lo que debe desarrollarse como sociedad en el ámbito internacional hay una una alta preocupación del reacomodo de estas situaciones de derecho cuando se plantea la la dicotomía entre lo que es lo privado y lo público y qué debe ser si sociedades colectivistas o si sociedades individualistas o sociedades de corte comunista o sociedades de corte capitalista y lo que debe privar para el desarrollo de este criterio de análisis de dónde debe situarse el abogado y dónde debe situarse el derecho en este tipo de casos está referido a lo que el sujeto tenga como fundamento para su ser y desarrollo como persona es decir los conceptos de familia los conceptos de sociedades los conceptos de valor que tienen las demás personas como entes que están al lado como prójimos y esto no está fuera de la atención de lo que son los sistemas democráticos como no perfectos pero sí los más posibles para desarrollar todos estos sistemas de libertades y de derechos sin que haya una intromisión directa de los estados y las organizaciones que quieran imponer en el sujeto algún tipo de connotación que no le permita desarrollarse como persona quise ser amplio en esto porque hay mucho que decir sobre el tema del desarrollo del derecho en los próximos meses y en los próximos años y va a afectar a todas nuestras maneras de vivir incluso a las canciones de reggaetón que hablan de un de un sexo marcadamente libre y ocasional hasta esas letras de canciones van a van a quedar afectadas y van a tener que re-imensionar en ese sentido porque no es solamente lo ligero de la vida sino lo trascendente que tiene el hombre para ubicarse dentro de los conceptos de sociedades e interrelacionarse con el otro partiendo de que el otro también tiene derechos hasta donde yo puedo presentar el mío y debo ver cómo me relaciono con él sin que eso entorpezca el derecho ajeno mira si en efecto va a haber un antes y un después de esta pandemia me gusta cerrar preguntándole a los invitados y te estoy preguntando a ti directamente que tres profesores te gustaría que estuvieran aquí exponiendo sus experiencias sus reflexiones sobre los temas que han estado desarrollando recientemente sí bueno hay una es un tema difícil la pregunta pero me atrevo a decir sugiero a Beatriz Di Toto profesora de la Universidad Católica y ella fue proyectista de trabajó en el proyecto de elaboración de la ley de delitos informáticos y tenía una visión bastante amplia de lo que significa los conceptos del derecho a la privacidad y también los derechos con los sistemas que utilizan tecnologías de información y como esto como un nuevo bien jurídico protegido pues también pasa a ser parte de nuestra constitución de nuestras leyes y creo que es una mujer bastante adecuada muy bien preparada para poder abordar este tipo de conversaciones ¿no? Este voy a en otras próximas oportunidades te mandaré otros dos profesores para poder ampliar este criterio en el cual pues los temas de tecnologías de información en relación al derecho como un tema interdisciplinario o multidisciplinario es un tema experimental no es un tema en el cual se mueven con facilidad nuestros colegas y yo los exhorto pues que vean hacia las perspectivas de un derecho informático y esas posibilidades de realización eso es perfectamente posible hay que asomarse y buscar los apoyos y ver si quiere hacer como especialidad o por lo menos saber lo básico para poder saber ante qué se encuentra cuando hay un incidente de esta naturaleza así es así es mira Jesús no me queda más que agradecerte haber aceptado conversar estos temas tan interesantes y demás estaba decirte que ahora es que estamos empezando a poder intercambiar este tipo de temas que yo creo que son más necesarios que nunca sí bueno gracias por la invitación Roberto y felicitarte por este esfuerzo esta osadilla esta disciplina de que en estos tiempos poder hacer algo nuevo contracorriente y que sea un servicio a la sociedad útil vale chao gracias buenas tardes chao gracias gracias